que Hydra llega con una gran bomba y viene Daredevil, se sube al camión donde está la bomba y se lo lleva, hace mierda a todos y se lleva el camión, él manejando el ciguito y dice tengo que llevarme esta bomba a un lugar seguro y ahí va y dicen voy a ir a los muelles no, no, primero sale la escena que Atuma el guerrero de Namor sale de la bahía de Hudson con una horda de naves y de guerreros, pero eso sí, nadie lo va a detener hoy sí, se va a inundar toda la ciudad y voy a tomar el mundo y se sale así y viene el Daredevil con la bomba tengo que botar la bomba en los muelles el único lugar donde hay iba pasando por aquí bomba Bahía de Hudson no, con vidrio se salta el carro y dice y queda toma así con los negros con los ojitos ya me voy estoy humando ni dos minutos de haber salido ya me jodieron cuando se disipa el agua y son las patillas del otro flotando panza arriba así como pescado sobrealimentado que la bomba que la bomba el agua ya la bomba